Ya puedes vivir a solo 5 minutos de la playa por un excelente precio de preventa en Monroe Residence, un edificio moderno. Asegura tu futuro invirtiendo en un proyecto que te garantiza una inmediata revalorización. A solo pasos del Downtown de Hollywood, Escuelas Clase A y Shopping Mall. Comunícate a través de nuestros teléfonos o por nuestra página web. Todo listo, mis amigos, para la quinta competencia en Ghost Dream Park West. Es la primera válida del Rainbow Six de esta tarde, un Made in Claiming de 10 mil dólares para yeguas de 3 y más años de edad. Distancia 6 y medio furlones, 1.300 metros en tierra. Corre la línea del Caribe Palma a la número 10, la yegua Dreaming of Mermaid. Vamos a ver qué sucede. Es la gran favorita del público, 4 a 5 en la pizarra esta yegua. Va a cuadrar la número 5, Bandida Rack. Solamente la número 10 fuera del aparato. Ahí la traen. Muy atento el juez de partida, Steve Peterman, con el botón en la mano. Entró Dreaming of Mermaid. Atención, segundos apenas. Arrra, hay problemas con la número 1. Ahora, si quietas, arrancan las competidoras. La largada es mala para el 4, la ordening tiene problemas y se quedó en la última colocación. Salta rápidamente por la parte central, Balisbring a tomar el primer lugar. Ataca por la parte externa de la cancha. La número 8, Steve Muff, no move. Se acomoda en el segundo y trata de pasarla. En el tercero se acomoda Dreaming of Mermaid. En el cuarto trata de meterse Isa Baumi junto a la número 1, Calas Caliente. Luego viene quedándose por la parte central de la cancha, Bandida Racks. Junto a la número 3, la yegua White Beauty. Dejando en los últimos lugares a Bourbon Trace, la número 2. Y Order Inn está en el último lugar. 23-2, el parcial para los primeros 400 metros. Shee Muff, no move, está en punta. Dreaming of Mermaid la va a buscar por la parte central de la cancha. En el tercero trata de meterse por la parte central. La número 6, la yegua Isa Baumi junto a la número 7, Balisbring. El quinto trata de mejorar Bandida Racks por la parte central de la cancha. Hacer lo propio desde el fondo Bourbon Trace. Las demás las vemos un poco lejos. Shee Muff, no move, y Dreaming of Mermaid están peleando el primer lugar en 47 exactos. El parcial para la media milla. Por dentro, la número 8, Shee Muff, no move. Por fuera, Dreaming of Mermaid está en cabeza a cabeza. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Train Parkway, desplaza por la parte central de la cancha. La número 10, Dreaming of Mermaid. En el segundo se queda Shee Muff, no move. En el tercero trata de mejorar Bandida Racks por la parte central con Orde Inn. Pero ¿qué va? Les va a ganar fácilmente la número 10, Dreaming of Mermaid. La pupila de Juan Andrés Rodríguez con Leónel Reyes Ramos. Fácil, trae cinco cuerpos galopando. Ganó Dreaming of Mermaid. Segundo para el 8, Shee Muff, no move. Tercero para la yegua Orde Inn. Ha peleado allí con la yegua Balisbring.